Va a bailar sin parar al ritmo de la orquesta Rock, Style, Flow ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Rock, Style, Flow ¡1! ¡Invitamos a bailar un segundo! ¡Al centro de la pista! ¡Hemos tenido cerrado el precio para la gente más bailadora! ¡Vailar, bailar, bailar, bailar! ¡Vailar, bailar! ¿Y dónde está el grupito mazalete? Pues que te quieren llevar los tres más arriba esta mano ¡Eso! Y hombre que no baila Que coge mandarines, compañeros México, todo México Desde la carina de Dios Y me queda bailar, y me queda gozar ¡Amor! Previo para la soltera maldita de la noche ¿Cómo no tenemos mujeres solteras arriba de su marido? ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Dámonos a los botellinos! ¡Eso vengas en el mundo! ¡Así! 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 Diances Gritanito, 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 gritanito Y después tenemos una pija de cerveza para los matas aisladores ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Buenas noches, hermanos, aquí estamos ya, como es, la grande, lo que está aquí unión, desde equipo, para que conozco el busco, así es que, buenos días y bienvenidas a disfrutar, maestro, a lo que le digo. ¡Vamos! Y otra vez juntos, con los sueños de la serie, ¡Iranante! ¡Rubro, estrés! ¡Rubro! ¡Ateno! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos, a bailar de jugar! ¡A ver, vamos a bailar! ¡A ver, vamos a bailar! ¡Yasá, no, tequila, que te pido, 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 que te p Y yo te quiero de mi Ya que te quiero de mi Yo te quiero de mi A mi casqueda más Y yo voy a contar Ya que te quiero de mi Yo te quiero de mi A mi casqueda más Y yo voy a contar Y yo te... Ya no... Ya no he caido y que se quiera llevar al final de cerca de sus amarritos ¡Creditemos para los más anebres! ¡No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas, no hay ganas, no hay ganas! Cómales ahora, la fecha del fondo, como siempre, más anegre ¡Voy! ¡Un pa' de chame, apreciar con el amor! ¡Alca voy, pa' de chame, apreciar con el amor! Ya sabemos que quieras, el destino de ganas, a mi aterra, mi aterra, mi aterra, la iglesia. Ya sabemos que quieras, el destino de ganas, a mi aterra, mi aterra, mi aterra, la iglesia. ¿Qué se les forma a este maestro? Un jujito que pasó, un labio que salió, un jueguito que pasó. Ya no sé si me olvidó Ya no, niños, no, nié Ya no, si no, te vuelve a Ya no, si no, te vuelve a Si me la has de medir Ya no, si no, te vuelve a Ya no, si no, te vuelve a Ya no, si no, te vuelve a Si me la has de medir ¡Este mi compadre! Y sigue el repérsido De la grande ropa de la unión Así se baila, así se bota Y sus dientes con el soco 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 Y donde está la bicholita, allá se vale, donde, allá en la carca de píceres, allá, comprando una amedrezada, ahí está el amor. ¡Suscríbete al canal! Y si, si la pe, si el de que la quiera ver, que regresen el hombre a quien, que si ella ya yo moriré. Y si la ves, y ya le quieras, quieras ver, que regrese de donde esté, que si le hay yo moriré. ¡Eso, eso! ¡Somachérico, somachérico, somachérico! ¿Dónde están los devotos de la Virgen? ¿Dónde están los devotos de la Virgen? ¡Eso! ¡Vamos bailando bien bonito, bien bonito! ¡Vamos! Y esta se baila. ¡Está bateando, está bateando! ¡Sacando un poco de piso! ¡Y dónde están los devotos de la Virgen? ¡Vamos bailando contra el portero! ¡Eso! ¡Voltenos a los devotos! ¡Y dónde están los devotos de la Virgen? ¡Vamos bailando! 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 Con la placa Con la rosa, con la islita Y con la boca, en la visita Con la miesa, que descarga Que descarga el corazón Calle con caña, hago que no seamos El cio fin, el año carece Tantas sufriento, las daños no Tantas sufriento, las daños no Con laaltos no por mi amor ¡Aquí se va la noche a música! ¡O diversity, amor! ¡Suscriba a mi hija, hoy me lleno! ¡Me deja a mi hija, que yo me quedo! ¡No me da por mi corazón! ¡No me da por mi corazón! ¡Y por mi cielo! ¡Viva Bolón! ¡La grandísima!